Hace un momento se comentaba ya, la idea del banco es que se pueda generar una sinergia prácticamente con todas las instituciones de gobierno, que seamos el mecanismo por medio del cual las diferentes secretarías puedan hacer llegar sus distintos apoyos a toda la gente y a todo el país. Por una parte también, por supuesto que estaremos creciendo de tal forma que podamos trabajar tanto con el gobierno federal como con gobiernos estatales, así como con municipios y localidades, así como también con cualquier usuario, cualquier ciudadano que quisiera aperturar una cuenta en el Banco del Bienestar. Es decir, es un trabajo coordinado, es un esfuerzo en conjunto, es la instrucción que hemos recibido de parte del presidente de la República, decía don Andrés Manuel López Obrador, de poner todo el empuje en favor de todos y todas las mexicanas mexicanos. La primera, por favor. La ocasión pasada presentamos ya esta lámina donde hablábamos acerca del avance en las sucursales. En la anterior teníamos aquí un avance de 427, de hace menos de dos semanas al día de hoy ha subido de 427 a 567 y diariamente se sigue actualizando, nada menos estaba yo a punto de entrar aquí a Palacio y recibía yo una llamada de la Sedena, de por cierto gente muy comprometida y que están trabajando durísimo porque traen mucho, mucho, mucho trabajo, pero siguen atendiendo el crecimiento del Banco del Bienestar, donde me decían que de estas 45 concluidas hay dos más y sólo eso en el transcurso de mi traslado hacia acá, aquí hablaremos ya de 47 concluidas, 279 en construcción con distintos grados de avance, algunas ya a punto de que la próxima semana también ya se entreguen, estamos hablando de avances del 90 por ciento del 80, diversos niveles de avance y 243 por iniciar. La ocasión anterior teníamos aquí una cifra mucho menor, alrededor de 106, que eran los terrenos disponibles. Gracias. 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 Gracias.